La buscaban desde hace casi dos semanas y ha aparecido viva. Una niña de tres años ha sido encontrada en un bosque de Siberia. Resistió todo ese tiempo comiendo frutas silvestres y bebiendo agua de un río. Doce días con sus doce noches. Ese es el tiempo que esta niña rusa de tan solo tres años ha estado perdida en un bosque de Siberia. Karina Chiquitova se adentró entre los árboles por error cuando intentaba seguir a su padre que se había ido de viaje. Su madre no echó de menos a la pequeña. Por un malentendido, creyó que viajaba con su marido. Cuando los padres se dieron cuenta de la terrible confusión, Karina ya llevaba cuatro días perdida por el bosque repleto de osos y lobos. Ha sobrevivido gracias a su instinto de supervivencia y a la única compañía que ha tenido durante todo este tiempo, su perro. La pequeña se alimentó de vallas silvestres y calmó su sed bebiendo agua de un río. Pero no habría podido soportar los apenas seis grados de las noches siberianas sin el can que le proporcionó el calor que le faltaba. El animal también ha sido vital en el rescate de la niña. Nueve días después apareció en casa de la pequeña. Los equipos de emergencias no dudaron en seguirle hasta dar con ella que todavía estaba en el bosque. Ahora perro y dueña han vuelto a casa sanos y salvos. Gracias. Gracias.